¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 145 y aquí están llamando también a una sesión especial de congreso el próximo turno. Vamos a ver qué vamos a poner esta ciudad aquí. El señor que se quede ahí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Reparar, reparar esto de acá, ¿no? Reparar los putos barcos esos que me jodieron. Y aquí vamos a reparar esto de aquí también. Acá vamos a poner esto de aquí. Y recobramos el T que habíamos intercambiado el turno pasado. Perfecto. Y por acá vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto. Aprovechando que está aquí Magnus. El próximo turno ya se expande la ciudad hacia acá. No sé si de una vez también cortar esto. O mandar ya a Magnus inmediatamente hacia Jima. Es que urge, urge que Magnus esté en Jima. Urge. Vamos, yo creo que a cortar esto antes. Es que me va a retrasar. Me va a retrasar un millón esto. Mira, yo creo que vamos a dejar eso ahí por lo pronto. Vamos a dejarlo ahí por lo pronto porque es una casilla que está trabajando y vamos a mover a Magnus inmediatamente a Jima. Que ya urge, urge mandar a Magnus a Jima. Es que también urge mandarlo a Ancover. Pero es que ya no sé dónde urge más, si en Jima o en Ancover. Es que en Jima. En Jima necesitamos hacer crecer esta ciudad porque vamos a entrar en una época oscura. Y es importante que tengamos suficiente alertar para conservar a la mata. Entonces vamos a mandarlo a... Vamos a mandarlo a... A Jima, yo creo. A Jima. A Jima. Y vamos aquí a seguir explorando. A ver. La vaca sagrada se llama. Me llama esta religión. Magnus a Jima. Podemos comprar un misionero. Erupción volcánica por acá. Perfecto. Y aquí estamos jodidos. Aquí nada más navegando por el océano. Y por acá pues más de lo mismo, ¿no? Aquí nada más. Valiendo por pura chingada en el océano este. Voy a venir a ver qué hay en esta islita. Y bueno, bueno. Pues creo que por el momento es todo. Vamos a dejarlo por aquí, señores. Nos vemos el próximo turno.